¿Qué es la empresa de Caterina García? Caterina García, la empresa se llama Caritex Uniformes. Nuestra empresa fue fundada desde hace ya más de nueve años, es una empresa vallecaucana. Nosotros diseñamos y confeccionamos uniformes para el sector de la salud, gastronomía, servicios generales y dotaciones empresariales. El programa Evoluciona tu Empresa de la Cámara de Comercio UGA para nosotros dejó un impacto grande en el sentido de que pudimos llegar mejor a nuestros clientes, pudimos planificar y construir la estrategia de negocio a largo plazo, que era algo que no habíamos podido lograr con ningún programa, y aterrizar y engranar cada una de las áreas que tiene la compañía, como el área financiero, el área de mercadeo, el área de la estrategia. El mayor logro es que nuestros clientes han percibido el cambio, y uno de ellos más que todo fue el lanzamiento de nuestra página web. Gracias a este programa pudimos integrar cada una de las áreas comercial, cliente y nuestro equipo de trabajo, para que ya la gente nos conozca en el mundo online. En la parte financiera tuvimos un gran logro y es poder aterrizar todos nuestros números y saber cuantificar en dónde, en qué área nuestros costos estaban yendo, y así mismo poder hacer una planificación financiera a largo plazo de la empresa. Nosotros como Carité recomendamos 100% este programa, porque todos los que nosotros hemos participado ha sido un programa que ha integrado todas las áreas de la empresa, y esto para nosotros fue muy importante entender, desde el área de producir nuestros uniformes hasta llegar a nuestros clientes, y cuál era esta estrategia para lograrlo, y eso hizo que tuviéramos orden, enfoque y maximizar nuestra rentabilidad. Así que lo recomendamos 100%.